Los pobres positivistas de la generación anterior se quedan de pronto con el culo al aire, completamente deslegitimados por una nueva onda discursiva que viene de las facultades de educación y que nos hemos inventado los intelectuales que no tenemos otra cosa que hacer que inventarnos cosas para molestar a los demás. Entonces, claro, sería como un poco idiota por mi parte decir que ahora se ha acabado la época del discurso crítico y ahora viene el discurso experiencial, porque resulta que Jorge Larosa y sus amigos les parece que lo de la experiencia es ahora lo más importante y entonces dejemos ya de entender la educación como una práctica política y entendamos la educación como una forma de vida y empecemosla a pensar en relación con la literatura y así. Yo creo que aquí esa operación no sería otra cosa que una sustitución discursiva sobre otra y por lo tanto igualmente insignificante. Sin embargo, a mí me parece que hay una cosa en la que a lo mejor yo podría estar de acuerdo con mi mamá. No sé si con los positivistas o con los militantes, pero en la que yo a lo mejor podría estar de acuerdo con mi mamá. Que es que para trabajar en la educación hay que haber vivido un poco y hay que tener eso que Nietzsche llamaba ganas de vivir, algo que tiene que ver con la pasión del encuentro, con la inquietud, con las ganas de transmitir cosas, con esa especie de compromiso vital, podríamos llamarle compromiso vital. ¿Se entendería lo de un compromiso vital como algo diferente de un compromiso político? Como una especie de un compromiso vital, algo que tiene que ver con eso, con las ganas de vivir. Lo que pasa es que las ganas de vivir, ¿cómo se fabrican? Es decir, ¿podríamos inventar una asignatura en los institutos de formación docente que se llamara ganas de vivir? No, no, podía ser divertido. Entonces digo esto porque la lógica institucional de la formación docente, como toda lógica institucional, tiene efectos un poco raros, que es decir, que convierte en otra cosa todo lo que incorpora. Entonces a mí me parece que a partir de estas cosas de las que hemos hablado, de la experiencia, de la literatura y así, se pueden hacer cosas sin duda interesantes. Pero si las convertimos en materia de estudio, pues da igual. Quiero decir, todo lo que pasa por la lógica del contenido organizado y del examen, pues es todo la misma cosa. El viaje es uno de los lugares clásicos de la experiencia. De hecho, yo decía que la idea de experiencia es pedagógicamente fundamental en el siglo XIX, y es fundamental también en el viaje pedagógico. De hecho, la novela de formación se articula ahí. En los países centroeuropeos en el siglo XIX, los chicos y las chicas de Casa Bien, terminados sus estudios y antes de integrarse a la vida profesional, hacían un viaje de formación clásicamente a Italia con la idea de adquirir un poco de mundo, un poco de soltura vital. Esa idea que es un clásico también en la filosofía del XVII, es decir, terminados los estudios, uno va a aprender en el libro del mundo, por lo tanto tiene que recorrer el mundo para vivir un poco y tal. Entonces, el viaje de formación del que surge la novela de formación se articula sobre una práctica real de las clases acomodadas centroeuropeas, que era un viaje que se colocaba entre medio de la carrera escolar y de la vida profesional. Entonces, a mí me interesó un poco ver cómo se puede recuperar esa idea, esa idea de salir de casa, de ir a ver lo que pasa ahí fuera, de enfrentar un mundo desconocido. Cómo se podría recuperar desde una idea de experiencia un poquito más moderna, que esa idea clásica. Y también cómo se podía recuperar, recuperando una cuestión muy interesante del maestro ignorante, que es cómo se puede leer un texto sin que nadie te lo explique. Entonces, con unos amigos, tengo unos amigos que llevan años organizando unos viajes de estudio, se podrían llamar, que ellos les llaman viajes de lectura de ciudad. Entonces, se trata de ir a una ciudad extraña, exótica, preferentemente de la cual no conozcas la lengua, de la que está prohibido tener información previa, de manera que uno no llegue a una ciudad que ya ha sido previamente leída, donde nadie te la va a explicar, o sea, no vas a llegar a ningún sitio donde nadie, ni el ayuntamiento, ni la universidad, ni nadie te va a explicar en qué sitio estás. Y entonces, enfrentar un poco esa práctica de entender la ciudad como un texto y ver qué es lo que a ti te dice, qué es lo que tú lees aquí, sin que nadie te lo explique, digamos. Y eso es muy interesante porque lo que hace fundamentalmente es bloquear los automatismos del lenguaje, es decir, los seres humanos llegamos a un lugar diferente y, digamos, enseguida opinamos sobre el lugar, enseguida construimos una idea, una idea previa al lugar. Entonces, cuando uno llega a un sitio como, qué sé yo, pues como Kinshasa en el Congo belga, o como Belgrado, o como Tirana, que es la capital de Albania, son lugares sin historia, sin una gran tradición cultural, de la que no entiendes una palabra de la lengua, etc. La primera sensación es que uno no comprende nada. Y además, que uno no sabe decir nada sobre lo que ve. Entonces, es una sensación de mudez muy interesante, porque tú tienes que caminar muchas horas, preferentemente en soledad, tratando de tomar algún registro escrito de lo que ves, de lo que piensas, de lo que se te ocurre, de lo que sientes, pero sin ninguno de los elementos que te facilitarían esa tarea. Por ejemplo, ahora está muy de moda en Europa lo del turismo social. La mayoría de mis estudiantes se pasan los veranos haciendo cooperación en países del tercer mundo. Se van a hacer cooperación a Nicaragua y así. Entonces, un viaje por la pobreza, en algunos sitios, tiene el punto ese del exotismo. Entonces, están los niños que están vestidos de indios, la cosa del mulato en la favela de Río de Janeiro. Es decir, hay ese elemento exótico que, de alguna manera, te da la postal y te da un poco la imagen convencional del asunto. ¿Qué sé yo? Uno se va a la India y todo lo que ve le connota espiritualidad milenaria. Entonces, ves un pobre en una esquina y no es un pobre, sino un gurú. Seguro que es un renunciante, un sabio. Pero, sin embargo, cuando uno llega a un barrio de la periferia de Sao Paulo o de la periferia de Buenos Aires o de la periferia de Ciudad de México o así, ahí no tienes nada. O sea, no tienes ni el punto exótico, ni el punto de cultura milenaria, no tienes nada. Entonces, eso de llegar a un lugar que es cualquier lugar, que no tiene nada que lo identifique, y tratar de producir pensamiento, digamos, ¿no?, de un lugar que se resiste de una forma muy extraña a cualquier tipo de construcción previa que uno lleva, es una cosa como muy rara. Es una cosa que produce cosas muy interesantes, que yo tampoco sabría decir cuáles, porque tampoco me preocupa mucho cuáles. Es decir, son unos viajes que, una de sus condiciones es que no tenemos ningún interés en saber qué les ha pasado a los chicos y así. Es decir, la experiencia es la experiencia de cada uno y permanece como la experiencia de cada uno. Ya sé que soy muy impreciso, pero se trata de experimentar la idea de experiencia. Es decir, ¿se puede viajar sin llevar la propia casa consigo? ¿Se puede viajar sin llegar a un sitio que de alguna forma ya sabes cuál es? ¿Se puede leer algo que no has leído? ¿Se puede aprender algo que uno no sabe? ¿El mundo te puede decir alguna cosa que no sea una proyección de ti mismo? Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas son las que se intentan experimentar ahí. Hay algo en la realidad que no sea lo que tú colocas en ella. Entonces va como por ahí la cosa. Pero no sabría muy bien... Eso yo requeriría como toda una explicación un poco más larga que no sé si soy capaz de darla. Pero está muy conectado a esa idea existencial de experiencia de la que te hablaba antes. Que además, esa idea existencial de experiencia tiene algo que no sé muy bien si la palabra os gustará. Pero tiene algo de ejercicio espiritual, ¿sabes? Como de aventura espiritual, sí. Entonces yo creo que esos viajes tienen algo de ejercicio espiritual en el buen sentido, no en el sentido ignaciano. Pero tienen que ver con algo que comprometa el cuerpo y el alma. Que comprometa el pensamiento de una forma radical. Que comprometa, qué sé yo, esas cosas. Entonces será muy tonto, ¿eh? Pero es eso. Es como ver si algo parecido a una aventura espiritual es todavía hoy posible. La verdad es que en este momento no tengo ningún proyecto de largo aliento. Primero porque estoy cansado y luego porque la presión del circuito académico durante algunos años me devoró un poquito. Es decir, me dediqué fundamentalmente a hacer cositas por encargo. Entonces, lo que ahora estoy montando es un libro en el que se van a publicar todas las cosas que yo tengo sobre novela de formación más algunos textos nuevos sobre algunas novelas sobre las que nunca he escrito. Y entonces me gustaría aprovechar para escribir un epílogo largo. Es decir, para volver a pensar desde el principio... Mi primer texto sobre novela de formación creo que es del año 1994. Es decir, ya hace unos cuantos añitos. Y entonces me gustaría revisar un poco eso. O sea, ese tema de la articulación narrativa de la idea de formación en este momento de mi vida, como la veo. Entonces yo creo que si algo doy a la imprenta, como diría Borges, si algo doy a la imprenta en los próximos años, será un librito que recoja las cosas ya publicadas sobre novela de formación más alguna cosita nueva con un epílogo largo en el que me gustaría eso, contradecirme a mí mismo sobre algunas cosas que yo había dicho sobre ese tema. Nada más que eso. Vengo de morir morena de los molinos de arriba. Vengo de morir morena de los molinos de arriba. Vengo de morir morena de los molinos de arriba.